La festividad de Todos Santos reúne a personas para la elaboración de masitas, queques y las famosas tantahuahuas. ¿Pero a cuánto está el precio de la harina? Según las comerciantes del Centro de Abasto de la Calle Gallardo, afirman que el precio de la harina se mantiene, pero habría poca demanda del producto, a comparación del año pasado. A 45 y el quintal 170. ¿El precio de la harina se está manteniendo? Ah, se está manteniendo. ¿A cuánto está el precio de la harina? Un 45 arroba 42 segones. Entonces, ¿cuánto está el precio de la harina? 170, trigal. 170. ¿Qué harina estarían llevando más? Argentino más está en el sol. Sí, está llevando, pues, está llevando. A comparación del año pasado, ¿cómo está ahora? No está regular la venta, no está tan bien, digamos. Buenos días. Sí, incluso ha bajado un poco la harina. ¿Hay influencia de público que está comprando? No, ha bajado bastante. ¿Qué precios tiene de la harina?